Ahora que tu altura más alta se ve En tu corazón muy dentro ¿Qué puedes tú ver? Escondido ahora está de esa sonrisa Nadie podrá verlo todo respecto a esas chicas Ellas tampoco lo dejan ver Cada persona tendrá un lado muy bueno pero también un lado malo por dentro Los halagos para mi cuando era pequeña Dentro de mi corazón con eso no guardaré En el mundo todo el mundo libre debería ser Pero las reglas del mundo debemos seguir hoy Pero vuela de una vez hacia el cielo grande ¡Cruza esta puerta de una vez! En este sueño que soñé Mi meta será Con el tiempo se confunde Borroso se ve Ahora siento que soy Adulto por fin Esa no ha sido la razón De que ruda yo he sido Pero yo lo hice sin saber Incluso si tarde es para encontrar amor No tengo prisa De todas formas ahora Me pregunto Me pregunto De que forma me voy a sentir Solo eso me preocupa Solitario corazón Lo debería llorar yo Lo debería llorar yo Así es no lloraré Este es el futuro que yo he elegido hoy Pero Frustante será Las lágrimas no paran Las memorias hoy me rodearán Las memorias hoy me rodearán Mi amor no tengo prisa No tengo prisa De todas formas ahora No tengo prisa Me pregunto De que forma me voy a sentir Solo eso me preocupa Solitario corazón No debería llorar yo Así es no lloraré Este es el futuro que yo he elegido hoy Pero Frustante será Las lágrimas no paran Las memorias hoy me rodearán Wow, 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 wow In the sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós